¡Eh, serte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores top para subir elo en elo bajo, ¿vale? Pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, doy clases de LOL para aquella gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera aprender, o bueno, quiera mejorar más bien el microgame y el macrogame, ¿vale? Algo muy importante para el escalado de divisiones. Para ello, pues, contactad conmigo en la descripción, tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Instagram o mi Discord mismamente, ¿vale? Así que, lo dicho, también deciros que en la descripción tenéis mi link de Twitch, mi link de Gbest y también mi TikTok, ¿vale? Sí, chavales, espero vuestro apoyo. No tiene nada que ver con el LOL, por eso mismo. Así que nada, vamos a darle. Vamos a ir con el primer campeón, en este caso sería Garen, ¿vale? Evidentemente, lo sé, típico personaje, que es el más fácil del juego, es el top más fácil, pero ¿qué pasa? Que está roto, ¿vale? Sí, es muy fácil, técnicamente dices, pero es que es muy fácil, entonces le puedo llegar a hacer counter, ya, pero es que el campeón en sí, además de que es fácil y eso, con apuntos, está roto, ¿vale? O sea, sí, es muy tanque y hace bastante daño, mucho más del que la gente se cree. Tiene muchísimo sustain en línea, tiene el silencio de la Q, tiene el tema de la W para aguantar más, que aunque sea un poco mierdas, algo es algo. Tiene el tema de la E, ¿vale? Ruedas, haces daño de continuo y una R para la gitear. Es perfecto para, pues eso, peleas alargadas, por eso mismo se suele jugar mucho con el conquistador, porque las peleas se suelen alargar, tú eres tanque, el enemigo suele ser tanque, o suele haber algún tanque en el equipo enemigo, entonces las peleas se alargan. Y eso, la runa del conquistador la vas escalando y consigues mucho daño y mucho robo de vida. Aún así, también se está jugando con irrupción de fase, ¿vale? Por el tema de la velocidad de movimiento que te da, entonces no se te escapa a nadie. Y sumando eso, ¿vale? También se está jugando con el ítem de cortas sendas, que es para hacer más daño y ralentizar al enemigo. Entonces, si unís la irrupción de fase con el cortas sendas, es complicado que se escapen, ¿vale? Pero evidentemente a Garen le jode mucho el CC, es un personaje que, bueno, como le stunen y tal, le paren, pues no tiene ningún tipo de desliz y tal, ¿vale? Tiene a Q con lo que corre un poco más, pero digamos que no tiene ningún tipo de desliz, por así decirlo. Así que lo que os decía, chicos, Garen, 100%, házame casa. Segundo campeón, Jorik. ¿Por qué Jorik? Vale, esto es tema de puseo, split push, pusear, 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 ¿vale? Evidentemente intentad que no os maten, podéis llegar a pokear con la E, tenéis los pichitos, el agitar con él es bastante fácil gracias al tema de la Q, ¿vale? Luego tiene uno de los, bueno, CC, no, la cárcel que tiene, que está rotísima, ¿vale? Como encierres a alguien ahí, luego se come todas las hostias de tu Q, de los bichitos y de la R. ¿Y qué pasa? Que es que está hecho para pusear por el tema de la R, ¿vale? Te ayuda a pusear líneas, a hacer minions, incluso a hacer más daño a la torre. Por eso mismo se juega con una parte con el conquistador, ¿vale? Como runa o con garra del inmortal. Conquistador es para peleas alargadas y contraataques, evidentemente. Y garra del inmortal es más por el tema del sustain, ¿vale? Consigues, además de que en fase líneas puedes pokear, por así decirlo. La garra del inmortal, digamos que tú das un basicazo de la hostia, ¿vale? Hace más daño, pero también consigue más vida máxima, te cubras. Es para tener sustain, pero luego también tener más vida máxima y también llegar a pokear. Pero bueno, si queréis ir más agresivo con Jorick, evidentemente es mejor el conquistador. Pero bueno, el garra del inmortal está entre medias, ¿vale? Es entre el Jorick tanquecito que aguante y tal, pero que también hace daño en fase líneas y todo lo cojones. Pero eso le da también mucho sustain. Y en cuanto al tema de los ítems, ¿vale? Por una parte está el desgarrador divino y por otra la trinidad, ¿vale? El desgarrador divino le puede hacer una habilidad, hace más daño y tal. O sea, la trinidad viene a ser lo mismo, ¿vale? Lo único que cambia el tema de la pasiva, sobre todo la pasiva de cada uno. ¿Qué pasa? Que a Jorick sí se le tiene que jugar con rompecascos. Sí o sí, ¿vale? Es el ítem hecho para split pusher. Y Jorick tiene que split pushear. Si no haces push con Jorick, es mierda, ¿vale? Eso sí, evidentemente es un poco más rollo macro game. Tienes que estar muy atento, usar con cabeza el teleport. Pero bueno, una vez le pillas el truquillo, te das cuenta de que además de que está bastante roto, farmea muy bien, rompe muy rápido las torres. Y eso es mucha presión en el equipo enemigo. Porque no siempre tenéis que pelear. Y en elos bajos lo que le pasa a mucha gente es que solamente pelea, 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 pelea. Como tercer campeón, Kale, ¿vale? Como AP en top, yo creo que es de los mejores siempre y cuando sea a distancia, ¿vale? Es un personaje que en early game, al final comienza la partida, sí que es un poco mierdas, ¿vale? Y muchos dirán, juega al principio de la partida, me mata. Bueno, pues juega defensivo, tiene algo de rango, no mucho, al principio. Juegas defensivo y cuando le empiezan a salir las alas del culo, ¿vale? Y entonces empieza ahí a tener mazo de rango, daño en área, más alcance y su puta madre. Y más daño y esas mierdas. Creo que me he repetido, da igual. Tiene mazo de mierdas y entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que es imparable, ¿vale? Te empieza a dar básicos y es que ni ves las espadas. Lo bueno, que tiene mucho sustain. Además, gracias al sustain también tiene luego velocidad de movimiento, cosa que se agradece bastante. Tiene muchísima velocidad de ataque, ralentiza con el tema de la Q. Tiene el tema de la R para hacerse invulnerable durante unos segundos. Y encima, esa misma R luego hace daño y daño en área, que hay que tenerlo en cuenta. O sea, que en una teamfight puede reventar ella sola a todo el equipo enemigo, ¿vale? Siempre y cuando te posiciones bien. No subiste misa a kill. Y en cuanto al tema de la runa, se suele jugar siempre con compadletal para conseguir ese máximo de velocidad de ataque en 0, y ponerte ahí a dar hostias a full. Y en cuanto al ítem, crear grietas, ¿vale? Es el que mejor le va. Además, contra tanques va muy, muy, muy bien. Es bastante, bastante efectivo. Como cuarto campeón, Mordekaiser, ¿vale? Otro AP. Estaba pensando en poner a Nashus, pero sí que es verdad que está bien. Pero para ahora mismo, de meta actual, Jorik está bastante más rota ahora mismo para el tema del split push y demás. Podéis optar o bien por Jorik o por Nashus. Pero bueno, vamos con Mordekaiser. AP, tanque, sustain, tiene un escudito que es muy nice. Tiene el tema del CC de la E, que quieras que no tiene bastante rango esa mierda. Y una buena R. ¿Qué es lo que tiene la R? ¿Por qué es tan efectiva? Cuando el enemigo se vaya a hacer, el jungla enemigo, por ejemplo, se vaya a hacer el Drake, el varón, el heraldo, lo que coño sea. Te metes con la R, le metes el R y entonces, ¿qué pasa? Que le quitas la teamfight. Al quitarle la teamfight, lo que haces es que no pueda tirar el smite. Porque está en, pues en el mundo del Mordek, no sé cómo se llamaba la R de Wall. Está metido ahí y entonces, ¿qué pasa? Que no puede hacer nada. Y ahí es cuando te tienes que aprovechar. Bueno, más bien tiene que aprovechar tu equipo. Pero bueno, ese es un personaje que en el 1 contra 1 está bastante bien. La Q es daño en área, la E también. Y luego, la propia pasiva es daño en área. Para farmear minions y pusear líneas también está bastante bien. Y luego en 1 contra varios también está bastante bien. Tiene muchísimo sustain, como os he dicho, y es daño en área. Así que, ¿qué creas que no? Que hay varios, pues bueno, puedes aprovechar el daño en área. Por otra parte, ¿vale? Quinto campeón y último. Y ya hoy. Y ya hoy yo creo que ni el propio Riot Game sabe cómo buffarla o nerfearla. Es un personaje que está muy, muy roto en casi cualquier elo. Y que es lo bueno, que en elos bajos la gente no sabe jugar con ella hoy. No sabe cómo funcionan los tentáculos, no tiene los reflejos para esquivarlo muchas veces. Tienes que saber contar más o menos el, ay, ahora son un tentáculo, ahora otro. Y entonces ya puedes jugar con el tema del Ae, del espíritu. La gente muchas veces ni sale tan siquiera del círculo y entonces puedes reventar al espíritu que le ve y que pillas. Pokéa en línea, tiene muchísimo sustain, es muy tanque y hace mucho daño para ser tan tanque. Y luego tiene un robo de vida de la hostia por el hecho de la ulti. ¿Qué pasa en los bajos? Que la gente con la R de ya hoy, que incluso pasan en los altos muchas veces. No sé por qué coño se siguen, se quedan dentro de la R de ya hoy. ¿Qué pasa? Cuanto más tentáculos, además de que se ponen ahí agresivos de cojones, se cura un huevazo y ya hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo dentro de la R de ya hoy, evidentemente te puedes llegar a hacer cuadras y pentas. Os lo digo, ¿por qué? Porque está jugando en elos bajos y es que ya hoy es bestial. Es muy bestia. Y ya no es el simple hecho de que la sepas usar muy bien o no. Sino que, además, es que no es complicada, ¿vale? Es un personaje bastante fácil de usar. En cuanto al tema de las runas, Guerra de Inmortal se le juega casi siempre con Guerra de Inmortal. A veces con el Conquistador un poquito. Pero más Guerra de Inmortal, ¿vale? Como os comenté, Sustain, Vida Máxima. Por eso mismo está, ¿vale? Y además en fase de líneas puedes llegar a pokear con la Guerra de Inmortal. Y luego, por otra parte, en cuanto a los objetos, se suele jugar con el Chupasangre, ¿vale? Digamos que es daño en área, te curas. Entonces, a cuantos más enemigos des mejor. Y esa es la hostia porque ya hoy ya sabéis, entre la R, que si están todos dentro, tiras una buena R y tal. Y luego el Bebedor, das a varios enemigos, das con la R a varios, te curas un huevazo, haces más daño aún, etc. O también se suele jugar con el Desgarrador Divino, ¿vale? Pero lo que sí que es importante es el Rompecascos, ¿vale? Es el ítem más utilizado con el Yaoi en el meta actual. Se juega muchísimo con el Rompecascos, hace como el Split Push. ¿Pero por qué? Porque ya hoy es un personaje muy... Vale, sí, está la Steam Fight, el Let's Game, pero es un personaje muy solitario. Sí, hay muchos Top, los Top suelen ser solitarios. Pero ya hoy más, ¿vale? Porque luego, cuando ya en el 1 contra 1 has reventado, luego ya en la Steam Fight te cagas. Así que nada, hasta aquí el tema de los 5 Top. Y por nada más, chicos, todo un placer. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya rentado. Se agradece el tema del apoyo, los likes, los comentarios. Como os dije al principio del vídeo, hago coach privado, doy clases de LOL para que haya gente que esté pillando un elo, o esté bajando divisiones, o quiera aprender a jugar con cualquier campeón, o mejorar su microgame y su macrogame, ¿vale? Algo muy importante para el escalado de divisiones. En la descripción podéis contactar conmigo, pues por mis grupos de WhatsApp, mi Discord, mi Instagram, por donde queráis. Y también deciros que en la descripción tenéis mi canal de Twitch y mi TikTok, ¿vale? No tiene nada que ver con el LOL, así que echarle un ojo porque me dice mucho la pena. Yo creo. Y luego también tenéis el link de G-Best, ¿vale? Como eso es de esos complementos vitamínicos y bebidas energéticas que veis ahí, las aconsejo 100%. Así que nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente. G-Best ¡Suscríbete al canal!